Como veníamos diciendo en el texto, los niveles de soporte y resistencia son zonas de dolor y de placer en la memoria de compradores y vendedores. Si miramos esta gráfica que estamos aquí viendo del Nasdaq en 5 minutos, fíjense acá esta línea inferior que llamamos de soporte, de cómo los precios bajan a este nivel y no pueden seguir bajando, sino que rebotan allí, rebotan hasta este nivel superior que llamaremos entonces resistencia y vuelven y caen hasta el nivel de soporte, donde vuelven y suben hasta el nivel de resistencia. Esos niveles como de memoria de los mercados establecen una especie de barrera. Los precios parecen tener dificultad de subir de este nivel o dificultad de bajar de este nivel. Lógicamente esas barreras no son infranqueables, de hecho cada ratico se rompen y las rupturas de esos niveles de soporte y resistencia pues son oportunidades muy importantes para entrar en los mercados. Más adelante vamos a profundizar sobre las herramientas que utilizaremos para identificar estos niveles de soporte y resistencia. Lo importante es que por ahora sepamos que se puede hacer y que es muy importante tener ese concepto de que los mercados tienen una especie de memoria que se acuerdan de niveles de precios donde aparecen compradores o aparecen vendedores y tiende a respetarlos.